bueno ahora hacemos una parada para poder degustar un rico almuerzo antes de continuar con destino a luna guana estamos ubicados en el mercado locotop vamos a probar vamos a probar una rica sopa de casa está calientita el clima está un poco frío así que nos va a caer muy muy bien un comercial y regreso aquí estamos con destino a la luna guana y continuamos nuestro recorrido con destino a luna guana estoy seguro que te va a encantar yo soy tu gran amigo sergio alonso gracias por estar aquí porque este canal lo haces tú y bueno acá tenemos nuestra sopa seca con con su rico caucau buen provecho ya sabes que si vienes aquí a san vicente de cañete no dejes de venir al mercado pocotop donde acá la señora donde la señora giovanna te va a atender un servicio a uno buen provecho muchas gracias señor muchachos yo los invito acá al mercado al mercado pocotop donde acá la señora giovanna las va a atender una comida a uno un sabor como la comida peruana la mejor de todas un saludo para los chiletes necesitan almorzar una rica un rico almuerzo todos los días ya saben en qué horario podemos venir seguido qué horarios vamos a seguir el ensayio de la mañana se va a viernes y 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 después de casi tres horas de viaje desde la ciudad de lima aquí estamos en luna guana y 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 así que ya sabes si vienes a lunaguaná no puedes dejar de hacer tu canopy te lo recomienda tu gran amigo sergio alonso gracias por suscribirte si te gustó este video coméntalo dale like y compártelo en tus redes sociales para más contenido yo soy tu gran amigo sergio alonso y conmigo será hasta una nueva oportunidad gracias y 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